Hola chicas, mi nombre es Dami Suazo, líder del equipo Fusion Smith, aquí dándoles un training de vestimenta apropiada para los parties y las reuniones de negocio y las actividades que te puedas tener con tus clientas, donde tengas contacto con tus clientas. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotras reflejamos lo que es la filosofía de la compañía Pure Romance. Como ustedes saben, nosotras somos mujeres que somos expertas en productos para la intimidad, los productos Pure Romance. Por consiguiente, nuestros parties son charlas de educación sexual divertida. Nosotras no somos profesionales en educación sexual. Nosotras damos una charla de educación sexual que es resumida a los productos de la compañía Pure Romance y lo hacemos de manera divertida, por eso son parties. El hecho de que nosotros hablemos de sexo y estemos promocionando productos para la intimidad no quiere decir que nosotras no somos profesionales y nuestro aspecto y la manera que nos proyectamos y hablamos refleja la compañía y nuestro negocio y lo que somos nosotros. Recuerden que existe la ley de atracción, que yo soy fiel creyente en eso y Nancy Gastón constantemente me lo recuerda, que la ley de atracción nosotros atraemos lo que somos. Ustedes quieren tener un negocio exitoso, tienen que atraer lo que son. Ustedes quieren tener un respeto a pesar de que hablemos de sexualidad, tienen que atraer ese respeto. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo nos expresamos? ¿Y nos vestimos? Así que en el video de hoy yo les voy a dar algunos ejemplos de cómo podemos arreglarnos. Dami, yo no me maquillo. No te tienes que maquillar necesariamente como yo que me encanta hacerme todos los maquillajes y todas las cosas. Puedes ponerte algo sencillo. Lo importante es que te veas limpia, presentable y representes a una mujer de negocio, a una mujer exitosa, a una mujer segura de sí misma. El pelo, Dami, yo no me sé hacer esas cositas, yo no me sé planchar el pelo, yo tengo el pelo rizo. Pues arréglate el pelo, lo importante es que esté bien puesto. Cuando yo no tengo tiempo para pasarme planchas, las que me conocen lo saben, yo me hago una dona tipo Kardashian y mira, spray para ponerme todos esos pelos, etc. Y nos vamos. Ahora, mi vestimenta y la vestimenta desde una mujer de negocio refleja mucho el negocio de ella. Así que les voy a enseñar algunos ejemplos, ¿ok? Yo personalmente, al principio, me ponía este tipo de vestimenta, este tipo de vestido muy bello, muy profesional, sobrio, nada de escote, no es largo, tiene un largo, ¿verdad? Más o menos. Y me di cuenta que yo, Dami, suazo, no me siento cómoda con trajes al momento de dar party porque tengo que bajar mercancía, porque me tengo que mover, porque me gusta hacer, ¿verdad? Hacer cosas cuando doy party. Me siento cómoda con pantalones largos. Así que decidí comprarme un uniforme y esto fue lo que yo hice. Me compré en Burlington y en Marshalls tres piezas que son de pantalón. Que, al ser negras, son encubridoras, ¿ok? La tela es fácil de lavar. Y al ser fácil de lavar, no me tengo que preocupar de que tengo que planchar, no me tengo que preocupar de que se va a estrujar. Es una tela elástica, así que yo me siento cómoda. Yo empecé en la compañía siendo madre de una niña pequeña, así que yo todavía lactaba, yo necesitaba cosas que yo me pudiera abrir, cosas que yo me sintiera cómoda porque todavía no me sentía cómoda con mi cuerpo. Así que yo decidí comprar esas tres cosas. Estas tres piezas que son mis uniformes. Esto lo combino con dorado. Esto tiene un poco de dorado también. Y esta es más clásica. Solamente tiene una pisecita ahí. Y ya está. Lo puedes combinar con el accesorio que tú quieras, que da discreción tuya. Yo lo prefiero así y este es mi uniforme de party. Ahora, cuando voy a dar reuniones, también me pongo ese tipo de uniforme, así que si me ven, ya saben, no esperen otra cosa de mí. Me pongo exactamente lo mismo. No hay necesidad de gastar mucho dinero en Pure Romance. Lo importante es verse presentable. ¿Ok? A aquellas que me dicen, Dami, yo no uso pantalones, yo uso faldas, yo uso trajes. Bueno. Yo me pongo a veces este que está aquí porque como vivimos en un ambiente tropical, pues hace calor. Así que esto que está aquí es sin manga, no es escotado, no se me salen los senos, es largo. Así que me tapa las piernas y me tengo que doblar, no se me ve nada. Yo lo prefiero así. No tiene que ser largo. Y el color de la compañía es rosado. Cuando estuve embarazada, usé muchos de estos trajes que están aquí porque es una tela expandex, así que la pipa mientras me seguía creciendo, me seguía creciendo todo y me cabía. Esta parte aquí, yo me la cerraba con un broche para que entonces todo estuviera bien tapadito o me ponía una camisa como la que tengo aquí debajo. ¿Ves? Para entonces mantener todo en su lugar y este vestido era largo para lo mismo, para que no se me viera nada cuando me fuera a doblar o recogiera mercancía. Dami no me gustan los trajes largos, siento que me da calor y me enredo. Bueno, pues hay otras opciones. Ahí está este vestido como este, ¿ves? Cerrado, volvemos otra vez. No hay escote, es un largo apropiado, no se me ve nada porque tiene un largo apropiado. Este otro que está aquí, ¿ven? Un largo apropiado, no tiene escote y es súper cómodo porque es expandex también. Este otro es bien chulo porque yo lo encuentro muy cute. Es como bien vintage, también. Es largo, es más cortito, ¿ven? Pero entonces no tiene escote tampoco. Estos son unos botones que se cierran y estos cierran hasta aquí. No hay escote tampoco. Dami, a mí me gusta ponerme leggings. Me gusta ponerme leggings porque me siento más cómoda con los leggings. Sí, pero si te vas a poner leggings no te puedes poner una camisa que te quede a la cintura porque entonces se ve todo y se te marca todo el cuerpo que no necesariamente es apropiado para un trabajo profesional. Si te pones leggings, te puedes poner camisones. No tienen que ser de manga larga. Te puedes poner camisones. Te puedes poner camisones con leggings. Lo importante es que tú te sientas cómoda. Estos son como camisones. Lo importante es que te sientas cómoda pero seas profesional. Ahora mismo yo tengo unos leggings y me voy a preparar mi mueble para que me vean. Así que pueden ponerse leggings. Lo importante es que la camisa llegue a un largo apropiado donde te cubra tu cuerpo y te veas de una manera profesional y te puedas presentar. Tus manos arregladas. Yo no necesariamente me las hago acrílicas pues porque tengo niñas pequeñas y no tengo tiempo. Manos un tamaño y largo apropiado. Arregladas o pintadas. Los pies lo mismo. Zapatos cómodos. Yo no uso tacos porque siento que me voy a caer en cada minuto que hablo. A la que le gusten los tacos, usen los tacos. Lo importante es que sea una ropa que refleje el negocio, que refleje la filosofía de la compañía. Dame las camisetas del negocio. ¿Las podemos usar para los parties? No están muy aprobadas por corporate para usar para los parties. Los puedes usar para ver a tus clientas en la calle y estar identificadas cuando vas al cine o vas a Walmart o cuando vas a entregar productos. Pero para los parties pues es una línea muy finita que la compañía no está del todo muy de acuerdo. Volvemos. Ley de atracción. Dame no tengo mucho dinero. Un romper de los que les enseñé o uno de estos jumpers yo no sé cómo se dice ahora de los que les enseñé se compran uno lo usan para todos los parties porque es negro y ustedes no van a repetir la gente. No es como yo que tengo que ver mis estudiantes todas las semanas. Ustedes no vuelven a repetir las mismas clientas. Con uno es suficiente. Te ves profesional te ves en tu sitio refleja en la compañía ley de atracción. Bye chicas.